Estamos de aniversario 13 años y vamos a comenzar a celebrarlo también en Informamos y Opinamos y vamos a recibir, por supuesto, a uno de nuestros aliados. Así es, a uno de nuestros aliados, a Donofrio, por supuesto. Ya estás aquí, Jorge. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Karina, así es. Este verano 2024, Donofrio viene recargado con nuevas innovaciones para todas las personas que tienen calor. Uy, qué rico, todos tenemos calor. Todos estamos que nos morimos de calor y me han contado que tienen nuevos helados que están deliciosos y nuestros amigos taxistas tienen que estar atentísimos porque los voy a llamar, no solamente yo voy a comer el helado, sino todos ustedes van a disfrutar de los helados Donofrios. Y precisamente nosotros les vamos a presentar nuevos sabores porque ahí está la fresa de Guaura, ¿no? Es increíble, te cuento, mira. A ver, cuéntame. Tú que te estás muriendo de calor en la playita tal vez, en la chamba, hoy 14 con la novia, con los amigos. Con la novia, ¿no? Claro que sí. Precisamente con la novia, con la esposa, con la enamorada, con la amiga, con la que estás afanando, qué mejor que un heladito. Y así es, y para ti te he traído algo especial. Te cuento, hemos traído nuevos sabores. Tenemos en este momento el Alaska Camu Camu, es increíble. Alaska Camu Camu, a ver. Alaska Camu Camu. También tenemos el Aventuras Criaturas. Full vitamina C. Así es, Aventuras Criaturas también. Hemos traído también... Aventuras Criaturas. Así es, el Aventuras Criaturas también, sin parar, en la presentación pote y en la presentación... Por favor, para mi camarógrafo. Por favor, claro que sí. Vaya comiendo, por favor, acá. Acá vamos a ir repartiendo. Uy, qué rico el sin parar. Así es, sin parar, en la presentación sándwich, en la presentación pote. Y finalmente tenemos el frío rico. El frío rico, mi preferido. Vengan, vengan, todos pasen. Esta es paleta fresa, wow, es un sabor nuevo que hemos traído. A ver, este sí lo pruebo, ¿ah? Por favor. Ay, ya. Por favor. ¿Es rico, Jorge? Esto no lo he probado. Por favor, es delicioso. Tan delicada, yo como siempre casi rompo todo. A ver. ¿Qué tal, Karina? ¡Qué rico! Claro que sí. Ya nos saben, los invitamos a todos a disfrutar de este verano con Don Ofrio, que siempre viene recargado con innovaciones y siempre, obviamente, pensando en estar cerca de ti. Muchas gracias, Don Ofrio, cerca de ti y cerca de todos nuestros amigos, los taxistas. Por supuesto, nuestros amigos taxistas, vengan ya ahorita mismo. Los estamos esperando en exitosa Avenida Guardia Civil 670. Vengan porque Don Ofrio y Jorge va a estar en la puerta. ¡Qué rico! Pero se me va a derretir porque voy a tener que seguir chameando. Tengo más, tengo más para ti. Tengo mucho más para ti. No te preocupes. Muchísimas gracias, muchas gracias, Jorge. Entonces, me voy a quedar con tu promesa, ¿ah? Porque esto está delicioso. A mis amigos taxistas pidan este, ¿ah? Está delicioso, fresa de Guaura. Me encanta. Entonces, ustedes vengan aquí, están invitadísimos, pasen por la puerta de exitosa y se van a refrescar con un rico, ya saben, ustedes conocen la marca. Así que, ya saben, ustedes se van a refrescar con un delicioso helado Don Ofrio. Muchas gracias, Don Ofrio, por estar aquí, uno de nuestros aliados. Gracias. Gracias.